Mi nombre es Carlos Zacarías, en realidad estoy muy contento por todo lo que se ha hecho en este concurso de COVID Dance. Un saludo para los organizadores, en realidad pues lo dejan a uno en qué pensar y recordar todos esos momentos que uno vivió, verdad, ya en los años 80. Tengo 50 años y la verdad pues me hicieron recordar, he visto a algunos cuates que han estado bailando, participando ahí también. Y como dije en una oportunidad, la idea es participar, aunque no ganemos. Crecí en la zona 3, allá por la 31 calle. Recuerdo que para ir a las discotecas de la zona 6 y todos los que recuerdan la Montaña Púrpura, la Fran, la Tucán Disco, la Music Power, nos hicieron recordar mucho a estos chavos que organizaron esto, les agradezco. No los conozco, pero de verdad, y a los jóvenes, les pido que no nos critiquen, porque yo sé que algún día ustedes crecerán y se recordarán de la música de ahora. Recuerdo la voz del hogar, mucha gente no se acuerda de la voz del hogar. Y si se recuerdan, van a pensar y van a recordar nuevamente cuando estaba el top 940 de su voz del hogar. Se quedó la 95.3 y ahora la clásica, que todavía sigue el movimiento de los 80, se le agradece a esa radio. Bueno, pues vamos a intentar bailar nosotros también, mucha, y vamos a ver si podemos, ¿verdad? Si podemos, sí. Vamos a recordar también nosotros, ¿verdad? Porque también ustedes ya me hicieron ahí... Recordarles bien, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar! Recordarles bien, vamos a bailar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!